Dos hombres de apellidos Morera y Contreras continuarán en prisión preventiva por tres meses más, esto por el delito de transporte de drogas. La medida la amplió el juzgado penal de OSA. Por un patrullaje conjunto de la Guardia Costera de los Estados Unidos y el Servicio Nacional de Guardacostas de nuestro país, se logró en marzo de 2019 la detención de los encartados, quienes viajaban en una embarcación. Aparentemente el cargamento de 49 bultos que contenían unos 1.230 kilogramos de cocaína aproximadamente, estaban camuflados en falsas suelas de zapato. La detención se logró a unos 68 kilómetros de la costa de Cabo Matapalo, en OSA. Estos dos hombres pasarán tres meses más en prisión preventiva mientras se llega a juicio en este caso.